Yeah, todos flotan, tú también flotarás, perra, flotarás, yeah. Pero mira nada más, qué buen obsequio. Gracias. ¿Me estás escondiendo? Señor Reyes, no he podido conseguir toda la cantidad de dinero, pero debe una semana y hay una... ¿Una semana? Tienes que haberme pagado hace dos semanas. Lo sé, señor. Una disculpa. Es solo que... Mira, no quiero pretextos. Ya me enteré que andas tratando de escapar del país. ¿Qué me dices? Lo siento, señor. Mi esposa está enferma y... Dije que no quiero pretextos. Mira. Tienes tres horas para pagarme. Si no lo haces, ya no te preocupes por tu esposa. ¿Qué hiciste? ¿O. ¡Sí! ¡Imposa! ¡Flouder! Gracias.